Dentro del mundo de Trevor Henderson existe una criatura la cual es diferente al resto de todas las criaturas ya explicadas en este canal, su nombre es el hombre que fue olvidado en la habitación, a diferencia de las otras imágenes esta parece transmitir una sensación distinta que ninguna de las demás imágenes nos ha hecho sentir y como ya era de esperarse esta criatura también tiene su propio sonido el cual llega a ser simplemente escalofriante. Esta entidad no se sabe de dónde viene pero se sabe que fue una persona que tuvo un pasado muy tétrico al haber sido olvidado y encerrado dentro de una habitación, habitación que quedaría totalmente sellada y sin posibilidad de escapar y en ese lugar se quedaría hasta el día de su fin posteriormente esto daría paso a la creación de una entidad que si bien no hace daño a nadie hay personas que han escuchado llantos y lamentos espectrales provenientes de otras casas o habitaciones de sus propias casas, estos generalmente son descritos como verdaderamente escalofriantes y ahora vamos a escuchar cómo es aquel sonido maravilla no olvides suscribirte y activar la campana para más vídeos casi todos los días les mando saludos a las siguientes personas